¡Suscríbete! La música nos va a ayudar Y escuchamos a Rainbow ¡Roquea! Ven y toma el bajo Oh, wow, 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 wow Y la guitarra a tocar Oh, wow, 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 wow Dale a la batería Oh, wow, 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 wow Como una estrella a cantar Y la música Si la música Nos va a ayudar Y escuchamos a Rainbow Roquea Y escuchamos a Rainbow ¡Roquea! My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!